Comillas a donde tan diosa, Nati deslumbra con foto en bikini. La cantante argentina Nati Peluso tiene una gran relación con sus fans y seguidores. Ya que ellos siempre la están apoyando en cada proyecto musical y también en cada publicación que hace en redes sociales. La talentosa artista Tras Andina acaba de terminar con su gran éxito gira mundial Calambre Tour. Con la cual dio la vuelta al mundo y visitó en dos oportunidades nuestro país el año pasado. Después de un merecido descanso, actualmente, Nati Peluso se encuentra creando y componiendo música nueva para su próximo disco. Esto quedó en evidencia tras una serie de fotos que publicó en su cuenta de Instagram Escrible 2 Serenata posteó junto a una foto donde se ve el mesón de un estudio. Sin embargo eso no fue lo que más impactó del post, ya que Peluso revolucionó el internet con una foto en bikini de alto impacto. Lo que generó que la publicación se llenara de likes y comentarios. Pero mi reina ahora es mi diosa, Nati dime, ¿dónde te construyo una catedral? Diosa del Olimpo, fueron algunas de las reacciones de los internautas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!